Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones estaban sentados en su trono. Los rodeaba una gran multitud de pájaros y animales de todas clases y el mazo de cartas completo. Allí estaba, encadenada y custodiada por dos soldados, la sota. Cerca del rey se veía al conejo blanco con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. En el centro de la sala había una mesa y sobre esta una gran fuente llena de pasteles. Se veían tan buenos que a Alicia se le hacía agua la boca. Ay, quisiera que el juicio terminara enseguida, pensó, y que sirvieran ya los refrescos. Pero como parecía que no había ninguna probabilidad de que su deseo se realizara, empezó a ver todo en derredor suyo para pasar el tiempo. Nunca se había encontrado antes en un tribunal, pero había leído descripciones de juicios en varios libros y se sintió muy contenta al ver que conocía el nombre de casi todos los que estaban allí. Ese es el juez, se dijo. Lo conozco por la peluca. El juez, dicho sea de paso, era el rey. Como llevaba la corona encima de la peluca, no parecía sentirse muy a gusto y la peluca ciertamente no le sentaba muy bien. Y aquellos son los miembros del jurado, siguió diciendo. Son doce criaturas. Se veía obligada a decir criaturas porque eran variedades de animales y aves. Estoy segura de que son los juradores. Se repitió a sí misma dos o tres veces esta última palabra, sintiéndose muy orgullosa de ella, porque pensó, y muy justamente, que pocas niñas de su edad conocerían el significado de tal palabra. Sin embargo, jurados hubiera sido un término más adecuado. Los doce miembros se mostraron muy activos escribiendo algo en sus pizarras. ¿Qué hacen? Preguntó en un susurro Alicia al grifo. No pueden tener nada que escribir, puesto que el juicio aún no ha empezado. Escriben sus nombres, murmuró a su vez el grifo, por temor de que se les olviden antes de que termine el proceso. ¡Qué estúpidos! Dijo Alicia en voz alta e indignada, pero enmudeció rápidamente, pues el conejo blanco gritaba. ¡Silencio en la corte!